Su gozo es la ley del Señor. Su gozo es la ley del Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor. Y medita su ley día y noche. Su gozo es la ley del Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuánto emprende tiene buen fin. Su gozo es la ley del Señor. No así los impíos, no así. Será paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos. Pero el camino de los impíos acaba mal. Su gozo es la ley del Señor.